Continuamos recorriendo los pueblos mágicos de nuestro país, su historia, su colorido, sus monumentos y sus maravillas. La presente entrega corresponde a Retaluleu, a donde llegamos tras haber pasado por el departamento de Xuchitepeque. Muy diferente esta cabecera departamental porque hay muchas casas todavía antiguas, con techo de teja, construidos de adobe por lo que se ve, puertas de madera. Este es el monumento de la Sirena, uno de los lugares más emblemáticos también que tiene retaluleo. Estamos saliendo en la parte de atrás de la iglesia y vamos a buscar estacionarnos por acá para poder conocer algo de lo que tiene Retaluleu. Vean justamente lo que les vengo comentando, las casas tienen el estilo antiguo todavía, o en todo caso son antiguas estas casas. Vean los techos de teja y la estructura de cómo están construidas. retalules. Vamos a buscar algo de sombrita por este lado. Retaluleu es el nombre del municipio que es cabecera del departamento que a su vez tiene el mismo nombre. Es una de las ciudades más grandes a lo largo de la vertiente del pacífico guatemalteco. Está situada en la región suroccidental de nuestro país, a 190 kilómetros de la capital. Es un territorio conocido por su abundante comercio y ricas zonas ganaderas. El nombre retaluleu proviene de las voces quichés. Retal significa señal, ur es igual a agujero y uleu es traducido a tierra. Todo en conjunto quiere decir señal de hoyo en la tierra. destaca por la riqueza de sus recursos, la exuberancia de su naturaleza y la hospitalidad de su gente. Como puede observar acá tengo yo un pequeño trifoliato. Fue parte del producto que se trabajó con INGUAD, con la Municipalidad de Grupo Gestor, en el cual pues tenemos 12 puntos icónicos de acá del centro histórico. El centro histórico es toda la zona 1 de acá de la cabecera del municipio. Iniciamos con la Fuente de la Sirema. Luego para conocer el centro, que prácticamente es el área donde está el edificio de la Contraloría, Correo, el Museo de Arqueología Horacio Alejo de León, el Palacio de Gobernación. Luego continuamos con la visita a la antigua instalaciones de la Estación de la Policía Nacional y continuamos con un tour con parte de los hoteles más icónicos de acá del centro histórico que es el Hotel Astro, el hotel también Doña Carmen, Posada de Don José y actualmente donde estamos que es la antigua estación de Ferrocarril. También hay algunos proyectos para la restauración de las instalaciones y mejorar este espacio público para actividades culturales. Posteriormente pues también está el área del beneficio de café, que también eran las instalaciones de acá de la antigua estación de Ferrocarril, pasando por, nosotros le llamamos la Casa del Oeste, que es una casa muy icónica también acá, antigua, de dos niveles de madera, que tiene más de 100 años. Continuando, pasamos por Casa Fátima, que fue anteriormente un colegio que actualmente es parte de la parroquia, de la parroquia de aquí, de aquí de Retableo. Y finalizamos con un recorrido por el parque central y la parroquia. Prácticamente esos son los puntos principales que tiene el tour de acá del centro histórico. El edificio que en la actualidad alberga el Palacio de Gobernación Departamental fue construido en el siglo XVII. Para entonces funcionó como un convento, que luego fue destruido por un incendio. Posteriormente se estableció un aserradero que corrió con la misma suerte. Después de ello, el predio fue utilizado para palenques, circos y corridas de toros. En 1911, durante el gobierno de Manuel José Estrada Cabrera, fue reconstruido tal como lo conocemos en la actualidad. Aunque no encontramos información sobre los motivos de su construcción, el monumento al indígena de los Pumpos es considerado un ícono de Retaluleu y está ubicado en la pileta del Palacio de Gobernación. Fue esculpido en 1912 por el señor Vicente Silín, originario de Quetzaltenango. Y es una estatua que corresponde a un hombre luciendo el traje ceremonial de Almolonga, Quetzaltenango. Y en sus manos sostiene dos recipientes conocidos como Pumpos. Frente al Parque Central también está el Museo de Arqueología y Etnología, que fue fundado el 4 de diciembre de 1993. Aquí exponen reliquias arqueológicas que fueron halladas en distintos sectores de este departamento y se cree que pertenecen a las culturas Olmeca y Tolteca. El imponente Templo de San Antonio de Padua engalana el centro de Retaluleu y es mudo testigo de diferentes acontecimientos que han marcado la historia de esta localidad. Fue construido en el año de 1886. Alberga imágenes y retablos que pertenecían a la Iglesia de Santa Catarina, que fue destruida por las actividades del volcán Santa María. La feria principal es celebrada del 2 al 12 de diciembre en honor a la Virgen de Concepción. Para entonces desarrollan eventos religiosos, culturales, deportivos, exposiciones ganaderas, corridas de toros y competencias hípicas. Frente al Parque Central también permanece un edificio antiguo que por muchos años albergó a la Comisaría de la Policía Nacional Civil y en la actualidad forma parte importante de la historia de REU. En nuestro país muchos se ganan la vida fotografiando a personas y familias que visitan los atractivos que tiene cada región. Aquí conocimos a Don Freddy, quien lleva más de 50 años en esta labor. Y aquí estamos a la orden con los caballitos para las fotografías. Vengan a la ciudad de Retabuevo, a la capital del mundo y se van a quedar encantados. ¿Cuántos años tomando fotografías, Don Freddy? Más de 50. ¿Cómo ha evolucionado esto de la toma de fotografías tradicionalmente a como usted estaba acostumbrado? Ha tenido bastante evolución porque antes tomaban las fotos con unas camaritas alemanas que eran pequeñas, pero sí sacaban muy bonitas fotos. Pero la fotografía no salía rápido, venía a los 8 días, a veces más, porque había que mandar a la espera a la capital. Ahora con la tecnología pues las entregamos ya en un minuto. Para hacer la fotografía se hacen 30 segundos y ya la foto ya está lista para entregarse. Entonces sí ha habido, la tecnología nos ha avanzado bastante para entregar el trabajo luego de lo que es la fotografía. ¿Y el trabajo en la actualidad cómo está? ¿Si hay gente que se toma sus fotos? Esto es eventual, a veces sí hay unas 5, 6, 7 fotos y a veces una, dos, a veces ni una. O sea que es eventual, no podemos decir todos los días, ahí va. Otro de los atractivos es el Monumento de la Sirena junto a Cupido, que fue inaugurado el 21 de noviembre de 1913. Su historia está llena de mitos y leyendas, pero entre los locales es conocida como un tributo al amor. El municipio tiene una extensión territorial de 796 kilómetros cuadrados. Está a 239 metros sobre el nivel del mar. El departamento como tal colinda geográficamente al norte con Quetzaltenango, al este con Xuchitepeque, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con San Marcos. Remarcamos que Retaluleu es uno de los nueve municipios que tiene el departamento, cuyo nombre también es Retaluleu. Lo de la cordialidad de su gente no es solamente un dicho, es una realidad que comprobamos durante nuestra estancia. Retaluleu es un espacio, un departamento muy hermoso, muy turístico, cuenta con bastantes áreas que visitar, desde el Manchón Guamuchal, lo que es Champerico, las Playa de Tublarte, también todo lo que es el Iltra, áreas muy bonitas, el área de aquí del Centro Histórico de Retaluleu. Es un espacio en el trópico muy hermoso, para lo cual invitamos a toda la población en Guatemala, para que venga a visitarlo y se dé cuenta de las maravillas que tiene Guatemala. No necesitamos salir del país para darnos cuenta de que también tenemos lugares muy hermosos aquí en Retaluleu. Nos estamos retirando del Parque de Retaluleu y nos dirigimos a la antigua estación del ferrocarril, otro de los monumentos emblemáticos de este sector y que queremos conocer. ¡Qué experiencia más bonita la que hemos tenido aquí en el Parque de Retaluleu! Por cierto, saludos a los TUMIN, a Mario Adán, padre, y Mario Adán, hijo, periodistas de Retaluleu, que han estado con nosotros durante estas horas que hemos documentado la cabecera departamental. ¡Qué personas más amables, más cordiales, más pacientes también, porque hacer esto lleva su tiempecito! Estamos llegando justamente a la antigua estación del ferrocarril. Y este sí que tiene una importancia, o tuvo una importancia, bastante grande para nuestro país por la ubicación muy cercana al puerto de Champerico, que en su momento sí era puerto. Ahora se sigue llamando puerto de Champerico, igual que el puerto de San José, pero en realidad ya no funcionan como puertos. Les quedó ese nombre porque así funcionaron en su momento. En la antigua estación del ferrocarril, la historia y el tiempo se detuvo. Se sabe que los trabajos de su construcción finalizaron el 4 de julio de 1884. La estación era un edificio de pino rojo, que fue traída de Nueva Orleans. Tenía tres pisos y disponía de amplios corredores, oficinas y servicios, bodegas de encomienda, taquillas, salas de espera y demás. Por mucho tiempo, el tren retalteco fue la noticia de la zona. En la actualidad es posible ver algunos vagones, los rieles, y a pesar de no contar con un museo directamente, es muy visitada, principalmente por los amantes de la historia y la fotografía. Agradecemos a Tujal Radio por haberse tomado la tarea de venir a realizar este bonito reportaje a nuestro bello departamento de Retaluleu, como se le conoce también como la capital del mundo, un lugar bastante caluroso, y pues invitamos a las personas a que se suscriban dándole like o seguir la página de Tujal Radio y también pues se encuentra a través de YouTube, también seguir este medio de comunicación para estar enterado de todo este reportaje que se realizó en esta cabecera departamental. Nos despedimos de Retaluleu, pasando frente a la antigua comisaría y vamos avanzando. Por favor, cuiden los árboles, cuiden los bosques, cuiden todo lo que tiene que ver con área verde, porque realmente aquí, en estas zonas cálidas del país, son un verdadero pulmón, una bendición. La gente va y se sienta en el parque y disfruta de la frescura que dan los árboles. Y de aquí, nosotros ya nos vamos despidiendo de esta sexta entrega de nuestro sexto departamento, haciéndoles la invitación a que continúen con Tujal Radio, porque nos dirigimos a Tierra Fría. hasta el tope. Ahí lo sacan. Va. ¿Usted aquí se queda? Cruzo y me voy para abajo. Buena onda, Mario. A bueno, hijito. Gracias por todo. Gracias, Marito. Éxitos en todo lo que hagan. Gracias. Cuidado siempre. Sí, sí. Sí. Gracias, Mario. Así que buena onda. Bueno, bueno. Así nos despedimos de Mario Tumín, papá y Mario Tumín, Junior. Hasta una próxima y muchas gracias por todo. En cada uno de los departamentos donde hemos estado, la experiencia ha sido espectacular. quizá no todo ha quedado grabado y ha sido dado a conocer, pero la hemos pasado de maravilla y toca abastecer de combustible a la aventurera. Y el combustible que estamos utilizando, sí, el combustible que estamos utilizando en esta aventura por Guatemala es gracias a los buenos amigos de Estación María Isabel. Una gasolinera ubicada en el municipio de Zacapulas, pero quienes la representan han confiado en este proyecto de Tujal Radio y el combustible que estamos utilizando todo este tiempo a lo largo de esos 22 días es gracias a la colaboración de ellos. Así que saludos a la gente de Estación María Isabel. Abastecer entonces a la aventurera porque nos espera un largo tramo. Kilómetro 185 y nos dirigimos hacia Coatepeque en busca de Colomba y subir hacia San Marcos. Continuamos recorriendo los caminos de la bella patria de Guatemala y vean ustedes estos espectaculares tramos que estamos conociendo, estamos recorriendo y nos estamos aventurando. En este punto estamos cerrando nuestro sexto departamento el departamento de Retaluleu. Vaya experiencia la que nos hemos llevado de la cabecera departamental con estos recorridos que hemos hecho tanto en el parque central en la antigua estación del tren en los monumentos históricos que tiene la cabecera departamental de Retaluleu que en sí toda esta jurisdicción tiene mucha riqueza cultural e histórica que atrae al turismo nacional e internacional. Nosotros les damos a conocer a través de esta sexta entrega lo que pudimos documentar a lo largo de nuestra travesía de 22 días por los 22 departamentos de nuestro país. Los invitamos en nuestra próxima aventura estamos saliendo de la cálida tierra de Retaluleu y nos dirigimos a la fría tierra de San Marcos. Nos vamos a la cabecera departamental de San Marcos que nos espera que nos depara lo invitamos a que nos acompañe en nuestra próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!